y qué tal gente aquí león y en esta ocasión les voy a estar pasando una serie de guías para mostrarles el gameplay general de cómo deberían o al menos deberían tratar de jugar dependiendo de si son línea central de si van a ir por arriba o si van a ir por abajo en esta ocasión comenzamos con el vídeo de si les toca hacer línea inferior bueno simplemente les recomiendo comenzar con esta ya que es la más fácil de jugar debido a que no se hacen muchos cambios ahí como ven pues bueno lamentablemente vine solo pero no sé que si utilizar esta clase de partidas salieran como salieran sobre todo pues también porque hay contratiempos evidentes en cualquier partida ahora como se pudieron dar cuenta pues bueno lo principal es aventarnos a los enemigos que tenemos estar farmeando mucho tratar de matar por ejemplo aquí aprovechamos y matamos a un snorlax que había pero no es algo súper esencial algo que es importante siempre cuando son líneas central perdón cuando son línea inferior o superior es tratar de robar al pokemon que está en justo en medio ahí yo no lo hice yo no fui por el pokemon que está en medio que siempre es un audino porque obviamente iba solo si no iba con apoyo pues no tiene ni caso que fuera mejor me quedo a farmear únicamente los que están en mi zona pero es importantísimo tratar pues bueno de derrotar a ese porque es una ventaja extra llevarnos a ese pokemon definitivamente nos se nos va reflejado como una pequeña ventaja extra hagan siempre una división imaginaria justo a la mitad del mapa y siempre traten de robar un poquito más allá porque eso nos va a dar cierta ventaja y como pueden ver pues miren hasta utilizar la cámara para que vieran a un a un este como se llama este el charmander que andaba súper perdido pero pues aún así digo ahorita nos vamos a centrar únicamente en ver el trabajo el trabajo como les digo de un de alguien que va en la línea inferior simplemente es estar farmeando tumbar enemigos cada que puedan si se dan cuenta no estoy pushando tanto sobre todo porque no no tengo apoyo entonces creo que esto también funciona mucho para mostrarles que si no hay apoyo es mejor tratar de anotar únicamente cuando sea posible ahí como pueden ver pues bueno pude haberme quedado a ayudar pero no había manera no hay manera de obviamente mataron a mi compañero pero fue porque él decidió quedarse ahí no había manera de estar pushando al inicio no es necesario y cuando son líneas central los únicos que deben de estar haciendo este daño para matar son las líneas centrales que ya llegaremos eso en otro vídeo ahorita la única tarea que yo tengo es defender mi base y tratar de matar hasta la mitad más allá únicamente si llevo este cierta ventaja o si llevo cierto apoyo por parte de mis de mis compañeros pero fuera de eso tampoco abusar de nada más algo importantísimo si lo saben o no es matar a dreadnought dreadnought es este pokemon que sale a los 7 minutos 30 y que está justo en la parte de abajo por eso es que les digo que ser en línea inferior es la posición más fácil dentro de todo pokemon unite bueno tomando en cuenta las tres si les diéramos un tipo de dificultad la posición de abajo es la más fácil esto es porque pues bueno cuando sea matar a dreadnought y eso pues no tienen que ahogarse porque ya están en esa posición no tienen que estar rotando que eso es algo que deben hacer los que jueguen en la línea superior por eso obviamente ahí perdimos a dreadnought perder a dreadnought marca una diferencia importantísima porque no sé si sabían o no cómo funciona dreadnought lo que hace es que les da experiencia a ti y a todos tus compañeros entonces ustedes saben que un juego como pokemon unite evidentemente la experiencia lo es todo fue una persona que tenga mayor nivel pues va a poder estar matando mucho más fácil a sus compañeros ahí por ejemplo pues bueno tenía compañeros que estaban en la parte superior no lamentablemente no bajaron por dreadnought porque pudimos haber habernos quedado pero pues bueno siguieron en su rollo y pues afortunadamente cuando menos si consiguieron a rotom pero rotom no tiene prioridad si es bueno y si lo ganan pues está muy muy bien si ganan a los dos pues que mejor pero si hay que elegir entre uno y el otro definitivamente dreadnought lleva una prioridad mucho mayor y siempre traten de ganarlo ahí nuevamente si se dan cuenta la mayor parte del tiempo me la he pasado en mi zona siempre estoy en la línea abajo no subo para nada a menos que como les digo que ya lleve una ventaja abismal en la parte de abajo entonces posiblemente ya subo a apoyar aquí pues bueno debido a que vi que quien fuera el que fuera mi central en este caso no estaba quitando a los enemigos de jungla pues bueno yo simplemente trato de este estar siguiendo haciendo experiencia con todos los enemigos que hay alrededor por ahí esta estrategia ya se las pasaré en unos tips y ya les he hablado de entrar y salir del círculo cuando quieran curarse nuevamente y perseguimos a un snorlax que ya estaba a punto de morir y nuevamente tratar de aquí otra vez dreadnought ya había salido por segunda ocasión y nuevamente había que tratar de derrotarlo lamentablemente teníamos por ejemplo a un charizard que trató de estar golpeando en la base enemiga y pues bueno ahí sí ya nos cayó todos los enemigos entonces ya era como que imposible super super ganarles o hacer una diferencia contundente siendo que habíamos únicamente dos tratando de hacer algo con dreadnought mientras que por ahí si pueden ver en el mapa tenemos un ser ahora en la parte superior tenemos otros dos haciendo lo suyo nuevamente gente que les digo no atiende a lo que son sus líneas y a lo que son las reglas básicas del juego por eso mismo es que les estoy mostrando también esta esta guía porque si veo que hay gente mucha 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 gente perdida actualmente dentro del título y no saben mucho qué hacer y esta es la estrategia si hay una estrategia de cómo jugar pokemon unite para este para tener un mejor desempeño nuevamente pues aquí si se dan cuenta siempre siempre estoy sobre mi línea no es como que me ande cambiando podría hacerlo porque realmente no es como que tengamos un central que ahorita nos esté apoyando mucho pero aún así pues bueno por para finalidad del vídeo bueno mostrarles cómo es que deberían jugar en la línea de abajo siempre estar ahí y ahí pues bueno si seguimos incluso sin sin tumbar todavía la línea principal de abajo de su primera base pero pues bueno finalmente lo conseguimos no hay necesidad de ir obviamente aquí me regreso para farmear algo que siempre les recomiendo mucho es que cuando ya vean que estén cerca de los dos minutos por ahí de los dos minutos 30 ya los últimos segunditos mejor quedarse en su línea farmeando a todos los audinos los ludicolos todo lo que haya para que estén preparados para el momento en el que salga zapdos ya saben que zapdos puede ser determinante en darle la vuelta al marcador o para bien o para mal ya sea que vayan super ganando que vayan con una derrota zapdos puede ser muy muy determinante al inicio fíjense yo también debería decir como de no se vale que zapdos sea tan determinante pero ya después lo entiendes y sabes que si lo defiendes bien no deberías tener mayor problema como obviamente ya había farmeado lo suficiente pues bueno ya teníamos buen nivel y estábamos haciendo buen daño y afortunadamente logramos corregir un poquito a todos finalmente continuó sobre mi línea y ahí vamos nos acercamos a anotar vamos a tener ventaja de puntos dobles por ya saben que los dos minutos finales los puntos que anoten van a ser dobles nuevamente moviendo la cámara siempre jugando con la cámara traten de jugar con la cámara para pues bueno ahí estaba revisando que nadie fuera a ir a atacar a zapdos una vez que ya había terminado mi trabajo de anotación y demás pues bueno no me quedaba más que estar defendiendo este a zapdos ahí claramente ya íbamos ganando entonces no había necesidad de atacarlo por lo que únicamente me centré en matar a los enemigos que había alrededor recuerden si ustedes van ganando no hay necesidad o sea lo único que tienen que hacer es cuidar porque si ustedes empiezan a atacar a zapdos y se confían puede que después un enemigo llegue y este ya saben que basta con que le dé el golpe final uno para que se lo quede entonces no es necesario no es necesario atacar a zapdos si van ganando si van ganando lo único que tienen que hacer es defender finalmente pues bueno aquí ya este vine a anotar los últimos puntos me esperé a que huyeran los enemigos sabía que iban a utilizar la plataforma esa y pues bueno aquí ya era una urgencia que iban a atacar a zapdos traté de buscar el momento para robarlo obviamente no pude pero ya era demasiado tarde también para los los enemigos finalmente pues aquí ya nada más era como que buscar el momento me iba a teletransportar pero me di cuenta que iba a un ser ahora por aquí recuerden siempre estar viendo el minimapa que tienen en la parte superior eso ayuda mucho tener un ojo en el gameplay pero también tener un ojo en el minimapa y finalmente digo con todo y que la partida como pudieron ver fue terrible perdimos los dreadnoughts y demás si nos mantenemos sobre nuestra zona bueno nuevamente pueden ver que a pesar de ser línea inferior destaque bastante y les recuerdo que pues ya tenemos muchos otros días en el canal si este simplemente es para mostrarle una de las líneas ya les mostraré también cómo jugar por línea superior y por línea central así que suscríbanse al canal para que les lleguen las notificaciones y chequen los vídeos no olviden suscribirse una de nuestra comunidad discord yo fui león y nos estamos viendo hasta la siguiente ocasión y